1, 2, 3, 1, 2, y... Enrededor, coro de paz, lleva su voz, dindo, dindo, quiero decir, pero adorar al salvador que hoy nació, ritmo gentil que hace sentir al corazón felicidad, Noel, Noel. Cuando al pasar gozo sin par con esa voz angélica, oye el son dulce canción que al corazón colma de amor, oye el son dulce canción que al corazón colma de amor, din, don, din, don, din, don, din, don. Enrededor, coro de paz, lleva su voz, dindo, dindo, quiero decir, pero adorar al salvador que hoy nació, ritmo gentil que hace sentir al corazón felicidad, oye el son dulce canción que al corazón colma de amor, din, don, din, don, din, don. ¡Gracias!